Muy buenas, que tal, como les va, Jim Calavera, otra vez con ustedes, ahora estamos con el cazador, si, vivo también un compañero más, un amigo, el hacha, y quien les habla, Calavera, vamos a hacer las dos finales para todos ustedes, si, posición, bien, juntitos los pies, mal acostado, ahí está, excelente, para la nuca, vamos, arriba, despegamos la espalda, uno, vamos, dos, tres, eso, cambiamos la otra rodilla, uno, vamos, dos, tres, muy bien, posición doble, nos tomamos las dos rodillas, uno, dos, tres, excelente, muy bien, ahí, una pierna arriba, la otra, vamos, dos, ahí, muy bien, 45 grados, la pierna, abrimos, eso, juntamos, abrimos, juntamos, bajo, excelente, muy bien, una vez más, ahí, nada menos así, hacia atrás, juntamos la pierna, uno, vamos, vamos, tres, abajo, descanso, eso, boca abajo, boca abajo, vamos, vamos a hacer, presionamos, vamos, 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 para otro lado, para otro lado, ahí, ahí, ¿cómo están? Uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, cuídense, bajo, 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 descanso, manos a los costados, muy bien, excelente, arriba, otra vez, la instalación, uno, vamos, 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 descarguen, descarguen, descarguen.